Doctor Adolfo Reutman, ¿Cuál cree usted que es la importancia de estudiar la figura del patriarca Enoch y su literatura no canónica? Por ejemplo, para un cristiano, ya que el 85% de los seguidores de la Escuela de Alejandría pertenecen a algún tipo de confesión cristiana. ¿Cuál sería su opinión al respecto, doctor? Bueno, la literatura enóquica, porque así hay que hablar, hablamos de una literatura enóquica que está contenida en la versión completa de esas obras que lo conocemos como el 1 Enoch o el Enoch Etíope es una obra que permite ampliar los límites del conocimiento en todo lo que tiene que ver con la literatura apocalíptica específica y en general la literatura judía de la época del segundo templo. Es decir que muchos cristianos asocian el judaísmo con la ley, ¿No? Y esto tiene que ver ya con una tradición que nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento y la polémica paulina acerca de la ley y muchos no tienen conciencia que ese elemento apocalíptico que es tan central en el cristianismo y prueba de ello es que el último libro de la colección neotestamentaria es un apocalipsis, el apocalipsis de Juan tiene realmente sus raíces en la literatura apocalíptica judía y específicamente el material de Enoch es el material más antiguo que nosotros conocemos del judaísmo antiguo que pertenece a este género literario que es novedoso en el judaísmo del segundo templo. La mayoría de los participantes en este curso y también incluyo dentro de ellos a los cristianos que seguramente son el resultado de una educación tradicional, en muchos casos doctrinaria la oportunidad de poder leer la literatura enóquica y descubrir esta figura fascinante del judaísmo del segundo templo les permite tener un conocimiento mucho más preciso de la riqueza espiritual, literaria, temática del judaísmo del segundo templo y específicamente como dije esta problemática de carácter apocalíptica así que en ese sentido creo que para ese 85% de los participantes cristianos como me preguntaste, creo que les va a permitir enriquecer no solamente sus conocimientos sobre la literatura y el judaísmo antiguo sino precisamente adentrarse en un campo tan fascinante como es la literatura apocalíptica. ¡Gracias!